No hay macho por donde caer. Y no sabes que varón se nace, no es el que se hace pasar por hombrón. Macho, macho, macho. Macho, macho, macho. Yo soy un macho firme plantado. Y vengo de pura cepa, yo soy un macho muy bien parado. Macho, macho, macho. Yo sé que tú estás muy entusiasmado con ella, me lo has dicho muchas veces. Pero también tienes que hacerle caso a tu padre, que es zorro viejo y sabe más que tú. Esa mujer no te conviene, Alonso. Pero papá, ¿por qué dice una cosa así? No la conoces, la vi apenas dos minutos. Uno no necesita ver demasiadas veces a una persona para darse cuenta qué clase de gente es. Ella está jugando contigo, Alonso. ¿Por qué me hace eso, papá? Qué cosa más absurda. Ella me está ofendiendo con lo que está diciendo y la está ofendiendo a ella. Ella es una mujer preciosa, papá, de verdad, se lo digo, de todo corazón. Es una mujer transparente, hermosa por dentro y por fuera. Ella está muy enamorada de mí. ¿Entonces está tan enamorada? ¿Por qué te abandonó? Bueno, yo le conté por qué me abandonó. Ella estuvo andando durante 12 años con un viejo casado, un viejo de mierda que se aprovechaba de ella. Por eso me abandonó, yo se lo dije. Algo muy doloroso, estuvo perdiendo el tiempo, 12 años, con un viejo de mierda. Y ella tenía miedo de lo que el tipo me pudiera hacer a mí. Por eso me abandonó. Sin embargo... Sin embargo, no. Hay más que mirarle la cara para darse cuenta que es una... ¡Ya basta, papá! No le voy a permitir que hable así de ella, por favor. Me está ofendiendo, no tiene derecho. Yo entiendo que usted esté... Está enfermo y esté delicado y esté mañoso, pero no... No vaya a decir algo que después se vaya a arrepentir, por favor. Papá, papá, yo sé que no, no, no... No le conviene en su estado levantar la voz. Yo le rogaría que... Que esperara un poco y... Y lo pensara más, que se diera tiempo para conocerla. Está equivocado, papá. Estoy seguro de cuando usted la conozca, va a quererla tanto como usted quiso a mi Catalina. Esa es una mujer preciosa, papá. Y me quiere mucho de ese tiempo para conocerla. No sea prejuicioso. Es una mujer muy hermosa, papá. La más hermosa que he conocido en mi vida. Con el tiempo usted se va a dar cuenta. Ahora me tengo que ir, pero hablemos después cuando tengamos tiempo. Cuando se le hayan pasado sus mañas. Ya. Disculpe los gritos, papá, pero me... No sé, me sorprendió un poco. Si quiere saber de ella, hable con la mamá de ella. También la conoce. La conoce más que usted. Hay lejos el más rico de cuarto. Sí, la dura. Bueno, el año pasado también era el más rico. Qué bueno que repitió. Ay, qué hora no me... Son seis malas. Ay, ¿vos crees que me importa? Que venga, que venga, que nadie lo detenga. Que corra, que corra, que nadie lo se corra. Que venga, que venga, que nadie lo detenga. Que corra, que corra, que corra. Ya cállate, que te voy a escuchar. Hola, mi hijita rica. Hola. Hola. ¿Cómo va? Aquí estamos, pelándote. Sí, ¿eh? ¿Qué hay que hacer después de clase? Voy a ir a trotar. Me propuse a entrenarme todos los días después de clase. Ay, qué perrao. Te apuesto que no te puedes resistir a un panorama a tu amiguita Chiara. A ver, a ver, a ver. A un roncola que lo haces. Ay. Qué pena, cachorrita, que yo ya no tomo. Qué pena. Te voy a contar entre la danza y el carreté. Y obvio, opté por la danza. No le voy a poder decir que no a un copetín. ¿Cuánto? Diez lucas. Veinte. Oh, veinte lucas. ¿Eh? Es que te sentí tan mal por el teléfono. ¿Qué pasó? Es que estoy tan angustiada, tan angustiada. Necesita hablar contigo. Si quieres cambiarla, con la boleta. Ya, gracias. Chao. No tengo que sacar, Estela, ya. No tengo que hacer ningún escándalo. Qué raro en ti, Alex. Pero no te molestes. Mira, yo ya te dije todo lo que pensaba de ti. Ahora tú y mi hija verán cómo se las arreglan. ¿Qué te dijo? Lo siento, Alex. Fui a hablar con Benjamín y... La denuncia está hecha. Y ya te notificaron, así que... Es desgraciable, es increíble. Va a tener que conseguirte un buen abogado, no más. Ese gallo está muy equivocado, si ni siquiera tengo suerte. Alex. Las cosas han cambiado entre nosotros. ¿Sabes qué? Anoche estuve pensando y... ¿Y qué? Quiero proponerte algo. ¿Ya? Quiero... Quiero que no nos sigamos escondiendo del resto de la gente. Que asumamos lo nuestro. Que tú y yo estemos juntos. Yo te lo advertí, amiga. Te lo advertí. Sí sé. Si yo... Yo estaba dispuesta a contarle toda la verdad. Yo... Yo te juro que le iba a contar toda, toda la verdad antes de que él se enterara de la verdad. Te juro, ¿sabes qué? Cuando me... Cuando me ofendé con su mirada, fue impresionante, había tanto odio. Era como que en cualquier momento me iba a levantar la mano, me iba a pegar, me... Me iba a dejar en evidencia delante de toda la familia y me iba a sacar de su casa apartada. Te juro. Tú vas a tener que contarle a Alonso. Vas a tener que decirle lo que hiciste. No puedo hacer una cosa así, Kemi. No puedo. Pero ¿cómo se te ocurre? No le puedo hacer eso a Ángel. Y Alonso tampoco. Si yo lo amo... Vaya, amigo. Entonces quiere decir que... Que vas a tener que ser fuerte porque... Porque vaya a tener que jugar con el viejo de igual en cual. ¿Me entiendes? Mira, si el viejo no fue capaz de enfrentar a su familia y contarle la verdad... Nada quiere decir que es un cobarde. Porque como es un cobarde, nunca, nunca les va a decir quién fuiste tu pareja. Nunca. No olvides que me estás proponiendo, Kemi. Que enfrenté a alguien que pasó nunca. Mira. Su silencio. A la virtud. Aprovecha, Sonia. Aprovecha. Quizás tú te mepas, Sonia. Y esta sea tu oportunidad para ser feliz, amiga. Y esta sea tu oportunidad. Bueno, ¿y? ¿Te vas a quedar callado? ¿Qué querés que te diga? Monito, entiéndeme. Yo hace dos meses atrás tenía todo para ser feliz. Todo. Todo lo que yo quería. En cambio, ahora... Ahora no tenés nada. No, no. No es eso. Pero entiéndeme. Mira. Mi papá está enfermo. La Soraya está esperando a un hijo mío. Y el imbécil de Benjamín me quiere meter preso. ¿Qué querés que hagamos? ¿Que agarremos la moto y nos vayamos al norte y esquemos todos botados o eso, querés? No, no es eso. Lo que te estoy diciendo yo es que no tenemos razones para seguir escondiéndonos del mundo. Alex, lo único que te pides es un poquito de seriedad. Pero si yo no soy serio, Mónica. Nunca he sido serio. Y estoy viejo para cambiar. Alex, yo no soy un juguete. Y a veces también te necesito a mi lado. Monito, escúchame. Yo nunca te prometí nada. Nunca. Ya, no, aquí para el tiro, Benito. Ya, el tiro. Ok. A ver, por favor. ¿Tan rápido me echaste el olvido? Cristina. Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola. No te había visto. Pensé que me ibas a llamar después de esa noche tan agradable que pasamos juntos. Ah, lo tenía súper presente. Lo que pasa es que se me acabaron los minutos del celular y curiosamente se me borró tu número en la memoria. Una cosa... No importa, en realidad yo venía caminando por la playa y me acordé de tu mojito, sí. ¿Querés uno? ¿Te lo traigo el tiro? Pero con una condición. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Saldrías conmigo una de estas noches?